¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha, esto es Un Metro Adelantado TV y hoy vamos a hablar de las sociedades anónimas en el fútbol. Estoy con Juancito, estoy con Roque, estoy con un invitado especial, Darío Caño, 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 Caño. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, bárbaro. Te veo que la luz te pega divina. Estás ahí con el pañuelito por las dudas, porque se te cae un poquito el COVID de la nariz, pero te noto muy lindo, das muy lindo a cámara. Íbamos a hablar de un tema serio, ¿no? Las sociedades anónimas en el fútbol. Me esperaba con camisas, corbatas, acá arriba, último botón. Un maletín. Bueno, ahí te demuestra lo que pensás vos, que es las sociedades anónimas y el fútbol. Es un negocio. ¿Por qué hay que estar de maletín? ¿Y por qué no te puede estar así? Esto es fútbol. Le digo a la gente, las sociedades anónimas en el fútbol, sí o no, escriban ahí, dejen su comentario a ver qué les parecen. Nuestras teorías, si tienen otras teorías, si aceptan, si no, si no les gusta, si sí. Los equipos hoy entrenan dos horas por día. ¿Qué van a empezar a entrenar? ¿De 9 a 18 ahora? Porque si empiezan a hacer empresa, ¿qué hacen el resto del tiempo? Porque más de dos horas no corren, no están en la cancha pateando. ¿Qué es el torneo de trucos, el torneo de play, un video tiktok a ver quién hace más gracioso? Como hincha, me inquieta saber cómo tenés que hacer en la cancha para demostrar que no estás de acuerdo con la estrategia del equipo. Lo pondrás en el libro de quejas de la empresa. ¿Sabes? Por favor, ¿me alcanzás el libro de quejas? No voy a correr al win, pero te voy a explicar por qué. Imagínate yendo el lunes a defensa del consumidor diciendo, no, fíjate a mi equipo y son un desastre. Quiero hacer una queja, quiero que me duran la guita de la entrada. Pablo Denis Rodríguez, el ex-editor de Deportes en Minuto 1, y hoy me comentaba este caso de Valencia, el Valencia que se ve que está medio mal, la gente enojadísima, y la hija del dueño, un dueño asiático, dijo, esta es nuestra empresa. O sea, como, ¿en quién puteas? Es mi empresa. Eso es el resumen de las sociedades anónimas. Pero, ¿por qué está más de Valencia? ¿Qué tiene el logo? Un murciélago. Es un murciélago, si caen las acciones de esa sociedad anónima. El marketing, cero, ¿no? Porque poner un murciélago en medio del COVID, no sé, cambiarlo por una palta, algo. No, la sociedad se vende como la gran panacea de salvar al fútbol y salvar de equipo beneficiado. Anotá, amiga, panacea. Anótalo ahí en el pizarrón, después lo buscamos. 100 gramos de panacea. 100 gramos de panacea. No, dale, sí, sí. A ver, se vende como la gran media luna del fútbol y te va a salvar al fútbol. Y la verdad que no, la verdad que los jueves terminan con más deudas, con más bardos. El Manchester City es un ejemplo. El desfasaje entre lo que gasta, esa inversión, y después las deudas que tienen. Es absoluta. Y acá realmente tendríamos, ya tenemos clubes muy endeudados. Y lo cierto es que acrecentaría esas deudas. Al menos es así como se plantea ahora. Y además tendrían mucho más costos, como decís vos. Porque imagínate, si sos una empresa, tenés que empezar a comprar escritorio por todos lados. Tenés que poner, ¿no? Que algunos clubes ya tienen algunos, ¿no? Pero digo, el almuerzo, no sé, que vas a poner un comedor o vas a hacer que se traigan el tupper de la casa. Digamos, pero todos son costos. Que vas sumando. Me quiero detener un poquito también en el Manchester City, que lo nombró Darío. Yo voy a descubrir un poquito lo que hay acá detrás, ¿no? El dueño del Manchester City es un jeque que se llama Manzou, Manzur. Yo digo Manzur, que es el gobernador de Tucumán. O sea, acá la plata de la política está detrás de los clubes. Y también el dueño de New York, Red Bulls, y de Salzburgo y de Leipzig, es Dietrich Mateschich. Guillermo Dietrich Mateschich. O sea, atrás de todos estos dueños no estará la plata de la política dando vuelta, digo. Vos decís que el azúcar tucumano está detrás. En una época, un poco como se quería hacer acá, se pudieron meter tipos locales, millonarios que compraban clubes. Como, bueno, Merlujani tenía guita, compró, bueno, México. Sí, ahora, ¿viene un jeque? Dime, tío. Borrete, pibe. Que esto, acá traigo los dólares, ponza. Igual a mí lo que me pone de contento, por suerte, es que hay muchos equipos que nunca van a llegar a ser sociedades anónimas. Yo no me imagino a Nueva Chicago como una sociedad anónima. Digo, ¿por qué? Acá la bolsa de Buenos Aires pierde 10 puntos y aparece el lunes negro. A Chicago que le sacan 30 puntos todas las temporadas. ¿A cuánto puede durar una empresa así? No tiene mucho futuro. Por ahí depende, ¿no? Podés hacer que algunos clubes sean sociedades anónimas. ¿Y por qué no otros? SRL, ¿no? Los que tienen menos de 50 socios. Digo, un club de barrio no puede ser un monotributista nomás. Digo, con el... ¡Claro! Hasta Liga Lifre ahora, ¿sí? Sí está. El problema es con los que tienen enanismo fiscal, ¿no? Con los que se subdeclaran. Un grande es una pyme. Ahí te pones a Franco Oñel arriba, con Maxi Morales un poquito más atrás. Empezás a poblar el equipo de enanos. Deportivo, enanismo fiscal. Se podría armar algunos clubes que van a empezar a nacer con esto de las sociedades anónimas. Y bueno, ¿qué va a pasar con los estadios? Tenemos el Tijad Stadium en el Manchester City. Allianz Arena, Bayern München. Emirates Stadium. El Arsenal. Todos marcas. Estamos vendiendo nuestro fútbol. ¿Qué va a pasar acá? La bombonera de Felford. El coloso del parque de la costa. El cementerio de los Elephants. No solo en los estadios, sino en las tribunas. Tenés una tribuna que se llama una empresa telefónica o, si no, almacén Don Manolo. Sí, con el nombre de una oferta que te ponen, ¿no? Te ponen la oferta del fin de semana, la tribuna 3x2 en vino y aceite. Bueno, San Lorenzo estuvo cerca. Estamos luchando equipos, no lo va a ver nadie en vídeo. Cortala esta parte, amiga. Esta parte cortala. Es realmente un mal negocio para el hincha. Digo mal negocio sabiendo que negocio no es la palabra del hincha. Negocio con hincha no, realmente no tiene nada que ver. Y ni que hablar las empresas que realmente, que se les complicó por una cuestión financiera. Como le puede pasar a cualquier empresa y desapareció el equipo. O sea, ya no hay más equipo de repente. O lo compra cualquiera, lo puede comprar en la competencia. Me iba a pasar con los hinchas ahora que son sociedades anónimas. Pasaríamos a tener un Rafa Diceo, que sería el dueño del equipo, ponele. Sería el CEO. Claro. Rafa Diceo sería algo. Rafa, sí, el pobre. El gordo ventilador. Pasaría a estar esponsoreado. Sería el gordo ventilador de BGH. El gordo aire acondicionado le podríamos poner si lo compra ese equipo. Son dudas que me surgen. Porque el hincha también va a tener un lugar preponderante en lo que son las sociedades anónimas en el fútbol. ¿Y cómo va a entrar a la cancha el hincha? ¿Se va a poner la tarjetita esa para el molinete? ¿Tarjetita de la empresa? No, y aparte hay calidad de hincha. Si tenés más guita, podés putear más, ponélo. Estás recaliente. La semana la pasaste. El laburo como el orto. Tu mujer te dice, te rompe. Bueno, este me compro todos los créditos para el fin de semana. Voy, estás hacia arriba de la boca como un busón y tirás. Vomitas directamente. A la salida dicen, señor, su cuenta son cinco lutas y media. El club son los hinchas, también son los jugadores obviamente, somos todos. Y ahora se iría para atrás, absolutamente para atrás. Y es por esto que la hija del dueño de Valencia dice, el club es nuestro y ustedes ni siquiera aportan. O peor, podría gastar un montón de guita en comprar los mejores jugadores de toda la liga y ser el primero, como cierto club de la Rivera durante la gobernación de Macri, por ejemplo. Pero, bueno. ¿No hay cierta inclinación con unas plumas por atrás del buzo o no? Es totalmente imparcial ese análisis. Totalmente imparcial el análisis. No hay nada de fanatismo futbolístico ni de ideología política. Nada, cero. Pero como miembro, sos de Nueva Chicago. Sí, sí. De Nueva Chicago y a políticos. En un momento se votó por el tema de las sociedades anónimas cuando Macri era presidente de Boca y el único voto a favor fue el de Macri. Después votaron todos en contra. En esa anécdota, supuestamente, Grondona después le dicen, nos cagaron Mauricio. Esto, ¿saben por qué no va a venir acá la privatización ni nada? Porque ningún jeque, ningún dueño, quiere vivir lo que ha pasado en la única experiencia que tuvimos casi de privatización, que fue la Lin hablando adelante de un público y comiéndose un redoblante en la cabeza. ¿Ustedes lo vieron la de Lille últimamente? No lo vieron porque chie con el redoblante incrustado. El tipo tuvo que aprender a vivir y es como Lenny. Se saca el redoblante y le sale un chorro de sangre, así como cuando tenía la moneda el de los Simpsons. Es imposible. ¿Quién va a venir a comer su redoblante en la cabeza acá a un jeque? ¿Te imaginas le tirás con un redoblante? Si se vuelve una empresa, ¿cómo serían las áreas? Que habría, no sé, una gerencia de delanteros, una gerencia de volantes. Carlitos Tevez sería el gerente de ataque. Las unidades de negocios deficitarias deberían cerrar. Como, bueno, che, el arquero nos da pérdida. No tenemos más arquero. No, y además es peligroso lo de los ascensos, ¿no? Porque cuando Armani asciende, ¿qué pasa a defensor? Pasa, en dos, tres años tenemos jugando a casco de enganche y Armani de nueve. La primera B nacional, la primera B, la primera C, la B metro, son categorías que se van a revalorizar. Muchos jugadores van a venir a jugar esos equipos, ¿por qué? Porque van a caer a ascender, ¿no? Uno cuando está en la empresa, ¿qué es lo que busca? El ascenso. Entonces digo, bueno, yo me voy a jugar a la B nacional, me voy a jugar a Belgrano, voy a jugar al Tigre de Pipo Dorosito. ¿Por qué? Porque tengo chance de ascender. Yo ya estoy en primer y sé que no haciendo más. Me voy a Europa, una compañía europea, una transnacional, algún otro lado. Y a diferencia de eso, sería el tema de los descensos. O sea, ¿cuándo descendería una empresa? ¿Cuándo pasa del Merval al panel general? No sé, me imagino la bandera, ¿no? Te fuiste al panel por baja en la acción, sería la gastada, ¿no? También sería un ámbito difícil de imaginar, pero bueno. Quedaron descalzados, quedaron todos descalzados, sería el insulto. No sé cómo estamos en Chile, cómo estamos con humo a Chile, pero hay sociedades anónimas, se implementó buena parte de ese esquema, así como con las jubilaciones, no le va, no le va. No está bueno eso, no está bueno para los clubes, no está bueno para los socios, no está bueno para la gente y no está bueno para el fútbol, pero eso tampoco antes. Marcelo Salas no se pudo jubilar y sigue jugando todavía con 57 años. Está luchando para... No le dieron los años de aporte, estaban negros. No, nada. Bueno, muchachos, me parece que estuvimos abarcando un montón de este tema. La gente le trajimos claridad, después falta la opinión del adelantado del otro lado para que a ver si la sociedad anónima sí o no, qué teorías tienen. Que escriban ahí a ver qué les parecen las teorías que hablamos con Darío Gaño, Roque y Juancito y que le den like al video, se suscriban, le den a la campanita, que eso les va a avisar que todos los lunes y jueves subimos más videos en un metro adelantado TV. Gracias Juan, gracias Roque, pero gracias especiales a Darío Gaño que vino esta tarde noche con nosotros. Nos despedimos y como decimos siempre, el futbolero lo entiende, hermano. Gracias. 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 ¡Gracias!